La mañana de este lunes, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional Soledad Luevano Cantú se presentó en la oficina de Carlos Augusto Torres Pérez, delegado del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia Zacatecas, para solicitar información respecto a una serie de obras de remodelación a lugares emblemáticos del Centro Histórico. La diputada le manifestó su preocupación argumentando que estas remodelaciones agrederían el patrimonio histórico de la ciudad, entre ellas una remodelación al teleférico, una más al Jardín de la Madre y la del Mercado González Ortega, por lo que cuestionó a Torres Pérez respecto a la aprobación de las obras. El delegado de Elina argumentó desconocer el proyecto de remodelación del teleférico y del Jardín de la Madre, y señaló no poder fijar una postura al respecto, ya que no ha sido notificado de estos proyectos, por lo que se comprometió a solicitar información. Respecto al teleférico, argumentó que este se encuentra fuera del Centro Histórico, sin embargo reconoció que está integrado visualmente al mismo, por lo que existiría impacto. La diputada lamentó que no exista una solicitud al INA cuando incluso se tienen ya algunos contratos establecidos, y reprochó que no conozcan los proyectos, acusando a las autoridades de solapar los daños hechos al patrimonio arquitectónico de la ciudad, como en el caso de la Alameda García de la Cadena y de Plaza de Armas. Aseguró que resultado de investigaciones realizadas por ella tiene conocimiento de que los proyectos ya existen y han sido iniciadas las contrataciones de las empresas que realizarán las obras, por lo que exigió a Torres Pérez una garantía de que no pasará lo mismo que con Plaza de Armas, donde no hubo sanciones por parte del INA a pesar de que la obra fue criticada por especialistas. El delegado defendió la remodelación de la plaza argumentando que ésta permitió recuperar características históricas que se habían perdido durante la anterior remodelación. Respecto al mercado González Ortega, Torres Pérez informó que ya se han entablado reuniones con representantes de Grupo Modelo para analizar el proyecto. Gracias por ver el video.